Este... Ya lo doxearon, se ubica en un domicilio, en una calle ¿Y qué pasa cuando alguien le dice madura a otra persona como para atacarla? Ya estás muy madura, ¿no? ¿O muy maduro? No sé si a eso te refieras Funkos es como un sistema piramidal, estos güeyes ¿Sólo el guarnizo colecciona funkos? Pues está chido si los... Mira, si usted pana colecciona funkos Está bien, neta Está bien Yo personalmente no me gusta Pero si tú los coleccionas no es como que me voy a poner en plan elitista Una mamada así, perdóname, pero no O sea, no, yo no soy así, güey Eso de andarse sintiendo más listo que los demás por no hacer algo es como bien estúpido Siéntete listo por hacer algo, ¿no? Por no hacer algo No hacer las cosas es la cosa más fácil del mundo Madura solo las frutas y las que este, güey Yo estoy esquizo Invierta en Ctesbanda, ese sí seguro Capitalismo funciona solo cuando no está podrido No, el capitalismo funciona pero solo para algunas personas, men No, no he visto The Batman, bandita No lo he visto No lo he visto